El Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable de la Región de Valparaíso, Iniciativa Corfo, Alianza Público-Privada, impulsa, difunde y apoya proyectos que permitan mejorar la competitividad y con ello la sustentabilidad del sector con una visión integradora. El Programa Estratégico Regional de Fruticultura Sustentable de Valparaíso, Perfruits, busca mejorar la calidad de la industria frutícola de la región a través de la incorporación de nuevas tecnologías, mejores prácticas, gestión inteligente, más infraestructura, mejor marketing y posicionamiento, entre otros aspectos claves. El programa está enfocado a cuatro rubros, paltos, nogales, cítricos y uva de mesa. Su principal objetivo es potenciar la producción de pequeños y medianos fruticultores para que éstos puedan alcanzar mercados más exigentes y de mayor valor. La agricultura enfrenta grandes desafíos para el siglo XXI. Por un lado, una demanda recreciente de alimentos, cambio climático, suelos degradados, una pérdida de la biodiversidad, contaminación de suelo, agua y aire, disminución de la población rural y, muy importante, una sociedad empoderada que demanda alimentos sanos, nutritivos e enocuos producidos de manera sustentable. Hablemos un poco del cambio climático. ¿Cuáles son las manifestaciones del cambio climático? Un aumento de la temperatura, lo que provoca un incremento en los días grados, aumento en la evapos de respiración, menos horas de frío y, por supuesto, un aumento en los riesgos de incendio. Por otra parte, se produce una disminución de la precipitación y, cuando llueve, tenemos lluvias más cortas e intensas. Y, finalmente, la nieve se produce a alturas mayores y esto significa que los ríos pasan de un régimen nival a uno pluvial. Si miramos los cambios en el largo plazo en la quinta región, podemos darnos cuenta que, en términos de precipitaciones, en una serie que tiene casi 40 años, la precipitación viene decreciendo, tal como se observa en la gráfica del lado izquierdo. Y, por otro lado, la temperatura promedio del mes de enero, esto es el mes de mayor demanda hídrica, viene aumentando, ¿cierto?, en los últimos 40 años. Ahora, ¿qué podemos hacer a nivel de productores frente a estos desafíos? Básicamente, es cambiar el modelo productivo a uno que considere la calidad de suelo como base de una producción sustentable, que utilice las mejores prácticas de manejo disponibles de manera integrada y que se acerque al manejo sitio específico, es decir, con soluciones para cada situación en particular y alejándose de las soluciones globales. Lo que se busca es mejorar la calidad de suelo para que este suelo pueda retener de mejor forma el agua y los nutrientes. Sobre este suelo de mejor calidad tenemos mejor biomasa de raíces, la que permite, por supuesto, una mejor biomasa aérea que corresponde al aparato fotosintético de las plantas. Y finalmente, esto nos permite obtener buenos rendimientos y calidad de forma sustentable. Lo que se busca en la práctica es tener suelos activos, vivos, equilibrados, sin excesos, sin deficiencias y una tremenda actividad biológica, lo que significa gran cantidad de raíces blancas absorbiendo el agua y los nutrientes. La calidad del suelo se puede definir como esa capacidad que tiene el suelo para funcionar adecuadamente con los recursos que tiene en ese momento el ecosistema. ¿Esto qué significa? Significa que ese suelo sea capaz de producir plantas, de producir animales o de sostener la vida del hombre. La calidad del suelo es la base fundamental para el desarrollo de la vida de las plantas. ¿Por qué? Porque a partir de la calidad del suelo se define la biomasa de las raíces, se define la biomasa aérea de una planta y, por supuesto, sus rendimientos y productividad. Definir la calidad del suelo no siempre es sencillo. Muchas veces podemos ver lombrices y eso significa un suelo de calidad o también podemos tomar una porción de suelo en la mano y, si el suelo es plástico, por ejemplo, es un suelo de deficiente calidad. Sin embargo, hoy por hoy se utilizan mucho los indicadores de calidad de suelos, los cuales incluyen propiedades físicas, químicas, biológicas y bioquímicas del suelo que nos permiten de manera integral definir si el suelo es capaz de funcionar en términos de la planta que yo necesito producir. En el caso de frutales, por ejemplo, me interesa mucho en ver a raíces. Necesito tener muy buena aireación, necesito tener, por ejemplo, unas muy buenas propiedades químicas en términos de fósforo, que haya fósforo soluble en el sistema, pero necesito tal vez también tener buena mecorrización o microorganismos que sean capaces de generar en la risósfera una interacción positiva para la planta en términos de defensa frente a algunos patógenos y, finalmente, que haya una buena respiración de suelo. De esa manera, estamos integrando las propiedades físicas, químicas y biológicas, más las bioquímicas para tener una idea de cómo está funcionando nuestro suelo. ¿Qué tipo de degradación enfrentan los suelos chilenos y, en particular, aquellos de la región de Valparaíso? En general, podemos hablar de suelos degradados cuando estos pierden su calidad y reducen los servicios y funciones ecosistémicas que prestan. Y esta degradación puede ser física, puede ser química, puede ser biológica o puede ser completa. Si hablamos un poco de degradación física, podemos ver un suelo degradado que tiene una baja porosidad, lo que provoca una mala infiltración. Es un suelo que, en general, pobre es en materia orgánica y que presentan encostramiento superficial. En este suelo degradado, sin duda, se va a producir erosión, poca absorción de agua. Mientras que en un suelo sano hay una buena porosidad de macro y microporos, una buena capacidad de infiltración y, por supuesto, retención de humedad y buena aireación. Y esto, por supuesto, significa también una alta actividad biológica. Ustedes pueden ver el inicio de un experimento donde se ponen terrones de suelo de dos condiciones. Un suelo mucho más orgánico, que tiene mayor estabilidad de agregados a la izquierda y un suelo degradado a la derecha. Al cabo de un tiempo, se puede observar que el suelo con mejores condiciones mantiene su estabilidad, mientras que el suelo degradado, menor estabilidad y, básicamente, el terrón se disuelve. Eso, por supuesto, causa sellamiento y todos los efectos negativos que podemos ver como menor infiltración, cierto escurrimiento superficial, etc. Una degradación física muy importante en la mayoría de los cuarteles de productores de fruta es la compactación. En un suelo compacto hay un problema, primero, físico, ¿cierto? Esto, donde las raíces no pueden penetrar en suelos que estén muy compactados. Por ejemplo, suelos que tienen más de 300 libras por pulgada cuadrada, que son aproximadamente 2 megapascales o 2.000 kilopascales, las raíces no pueden penetrar en estos suelos. Ahora, en suelos que tengan una compactación medida con este instrumento que se llama penetrómetro, de más de 650 libras por pulgada cuadrada o 1 megapascal o 1.000 kilopascales, ya se considera que tiene algún grado de compactación. Con la compactación se afecta una propiedad del suelo que es muy importante, que es la densidad aparente, el peso de un cierto volumen de suelo. Y esta densidad aparente se puede determinar a través de un cilindro, de un volumen conocido, al cual se pesa el suelo que contiene y, posteriormente, más apartido por volumen es la densidad. Otra forma de medirlo es a través del uso de terrones, ¿cierto?, que se recubren en parafina y, posteriormente, se mide el volumen que desplaza un cierto peso de un terrón. A nivel de las relaciones agua-oxígeno dentro del suelo, la compactación provoca que tengamos una menor aireación del suelo, tal como se puede apreciar ahí. En un suelo compactado, básicamente, los espacios porosos disminuyen, ¿cierto?, y, por lo tanto, cuando nosotros regamos, tenemos en la práctica menos aire y, por tanto, menor actividad de raíces y menor actividad biológica. Dentro de los problemas químicos que enfrenta la fruticultura regional, tenemos la salinidad, que afecta fuertemente a cultivos más sensibles, por ejemplo, como un hogar. Muchos productores aplican nutrientes en exceso, aumentando los problemas de salinidad del suelo. La segunda degradación química es la contaminación con cobre. Muchos suelos de la quinta región y de otros lugares del país presentan altos niveles de cobre, atribuidos principalmente al manejo del cobre que se hace para control de enfermedades. Se aplican grandes cantidades de cobre durante la temporada para algunas especies, incluyendo nogal, cerezo y otras, y este cobre finalmente cae al suelo, provocando un incremento en las concentraciones de cobre disponibles. Es muy común ver cuarteles, como el que se aprecia en la imagen, con niveles muy altos de cobre, un nivel alto de cobre ya son 10 partes por millón y ya sobre 50 partes por millón estamos hablando de un nivel tóxico. En este caso estamos muy cercanos al nivel tóxico, como se aprecia en la imagen. Desde el punto de vista de calidad biológica del suelo, existe una gran diferencia en términos de suelo, por supuesto, y sistemas productivos. Hay algunos sistemas productivos que manejan a muy bajos niveles de materia orgánica en el suelo, tales como, por ejemplo, los nogales, que mantienen una superficie bastante limpia, y, por supuesto, esto hace que la actividad biológica medida, por ejemplo, como actividad enzimática. Ahí tenemos dos enzimas, la deshidrogenase y la beta-glucosease, y ustedes pueden ver que siempre es menor en suelos dedicados al cultivo de nogal. Es muy importante, entonces, mantener los suelos con buenos niveles de materia orgánica para tener buena actividad biológica. Un suelo de buena calidad es aquel que tiene un buen contenido de materia orgánica, y ese contenido debería ser alrededor de un 4%, que tiene una buena estructura, es decir, que está agregado, que tiene un pH cercano a la neutralidad, que tenga niveles adecuados, no excesivos de nutrientes, sin toxicidad de metales, y, por supuesto, que tenga una alta actividad biológica. Muchas son las prácticas que los productores frutícolas pueden realizar para mejorar la calidad de sus suelos, pero tal vez una de ellas, y la más importante, es mantener los niveles de diferentes fracciones de carbono en el suelo a través de los aportes de materiales orgánicos estables y de buena calidad, tipo, por ejemplo, compost o sustancias únicas. La materia orgánica es el corazón de la actividad biológica en el suelo y, por supuesto, de todas las actividades bioquímicas que allí ocurren. De tal manera que suelos en donde, a pesar de que el número de porcentaje de carbono sea alto, pero las fracciones solubles sean bajas, son suelos deficitarios en actividad biológica. Por el contrario, aquellos suelos en donde la materia orgánica es abundante en sus diferentes fracciones, van a facilitar el crecimiento y el desarrollo de microorganismos y, por supuesto, la relación con las raíces, estimulando así el crecimiento de las plantas. Los suelos tienen aproximadamente, en promedio, alrededor de 5% de materia orgánica, el resto es partículas minerales, agua y aire. Materia orgánica finalmente se mide a partir de la determinación de carbono y ese contenido de carbono multiplicado por un factor que es aproximadamente 1,72 nos permite obtener la materia orgánica del suelo. Por su parte, la materia orgánica del suelo está hecha por organismos vivos, hojas, raíces, materiales en descomposición y, por supuesto, una fracción de materia orgánica estabilizada que representa alrededor de la mitad de la materia orgánica, que es el humus, que es el que le da la capacidad buffer al suelo, es decir, las cargas negativas que le permiten al suelo retener nutrientes y generar agregación a través de la interacción con elementos biológicos. Cuando se aplica materia orgánica al suelo se producen varios defectos. El primero es aumentar la actividad biológica, es decir, se afectan las propiedades biológicas. Esta mayor actividad afecta las propiedades químicas, las propiedades físicas posteriormente, lo que genera finalmente un mayor crecimiento de raíces y esto impacta los rendimientos y, bueno, al tener más rendimientos también tenemos una mayor producción de materiales carbonados que van a volver al suelo virtuosos. Cuando se aplica material orgánico al suelo se aumenta la descomposición, se produce agregación de las partículas del suelo, se producen lo que se llama suelos supresivos, es decir, microorganismos benéficos suprimen, por ejemplo, la presencia de enfermedades, se produce humus y otras sustancias promotoras de crecimiento como hormonas, por ejemplo. Si hay sustancias tóxicas en el suelo, por ejemplo, herbicidas o insecticidas u otros compuestos orgánicos, estos van a ser descompuestos, se liberan nutrientes, esto impacta, por supuesto, en la calidad del suelo y en el crecimiento de las plantas. Si se quiere asegurar la actividad biológica, es posible aplicar inoculantes microbianos al suelo que se conocen comúnmente como PGPR o microorganismos promotores de crecimiento de raíces. Como dijimos, cada vez que se aplica materia orgánica al suelo se produce un aumento de la actividad biológica, la cual puede ser medida a través de algunos indicadores, por ejemplo, como actividad enzimática, en este caso se muestra el incremento de la actividad enzimática con la aplicación de materia orgánica y la enzima, en este caso, es la beta glucosidad. Un impacto significativo de la aplicación de materia orgánica en la formación de agregados, eso significa mayor espacio poroso, lo que significa mayor retención de agua y, por supuesto, mayor aireación, lo que permite un crecimiento de raíces es muy adecuado. ¿Cuáles son las fuentes de materia orgánica disponibles para los productores? Primero, el compost, que es materia orgánica estabilizada y descompuesta a través de un proceso que se denomina compostaje. Las sustancias úmicas comerciales, también es posible obtener sustancias úmicas a nivel de cada previo, a partir de compost, por ejemplo. Y, finalmente, una gran oferta de biodigestatos o guanos estabilizados provenientes de la industria de producción animal. Dependiendo de su grado de estabilización, los materiales orgánicos pueden dividirse en fertilizantes o enmiendas. Mientras más fresco sea el material, más fertilizado, mientras más estabilizado sea el material, podría considerarse una enmienda. Lo que se busca para mejorar la calidad de suelo son aplicar materiales estabilizados que entreguen cantidades bajas de nitrógeno, por ejemplo, de manera de no tener excesos de nutrientes que pudieran afectar no solamente el crecimiento del cultivo, sino que también contaminar las aguas. Por ejemplo, los guanos estabilizados son materiales considerados fertilizantes. Hay dos tipos de criterios, un criterio ambiental que es el de la Unión Europea y por otro lado tenemos el criterio técnico que es el requerimiento del frutal. Si nos basamos en los criterios técnicos, la dosis máxima a aplicar debería ser alrededor de 1,5 toneladas por hectárea. Otra alternativa de materia orgánica son las sustancias únicas y tienen básicamente dos fracciones, una fracción úmica y una fracción fúlvica. La fracción úmica es mucho más estable, dura mucho más tiempo en el suelo, mientras que la fracción fúlvica es mucho más láve y se degrada más rápidamente en el suelo. ¿Qué es lo que esperamos finalmente? Un incremento en la actividad biológica y un gran crecimiento de raíces, esto que se va a reflejar finalmente en una mayor eficiencia y por supuesto mejores rendimientos y calidad de fruta.